Jimin BTS es considerado un miembro que no ha cambiado mucho desde su debut. Sin embargo, ha habido seis cambios que Jimin BTS ha hecho desde el debut, y contienen sacrificios de amor y de uno mismo. Los seis cambios de Jimin BTS desde su debut muestran el arduo trabajo con mucho autosacrificio para que BTS sea conocido por otros. Según los fanáticos, Jimin es uno de los miembros que no ha cambiado tanto como Suga, Jin y Jungkook. A diferencia de Nan Ho Ono RM, Tae Jung Uwe y Che Hope, quienes experimentaron muchos cambios en la postura corporal, el estilo de vestir y el comportamiento. Aquí hay seis cambios en Jimin BTS desde su debut que lo han convertido en el hombre más dulce de la actualidad. Controlar la ansiedad Jimin ahora se ha convertido en una persona que puede controlar su ansiedad por varias cosas que enfrentará. Uwe reveló que la ansiedad de Jimin en el momento del debut de BTS lo hizo bastante sensible al comenzar muchas discusiones con él. Sin embargo, ahora puede superarlo y llevarse mejor con Uwe.Volverse más relajado. Jimin ha admitido que ahora está mucho más relajado y eso es algo bueno para él. Ahora, a veces, Jimin puede reducir la velocidad y tomar las cosas con calma. Puede manejar bien los errores. Anteriormente, cuando Jimin cometía un error, era una carga pesada para él, especialmente en términos de emoción. Ahora, ha mejorado mucho en aceptar que él también puede cometer errores y no siempre termina siendo perfecto. Darse cuenta de no pretender ser fuerte. Cuando Jimin se contempla a sí mismo en el pasado, lo primero que siempre le viene a la mente es el recuerdo de la época en la que siempre soportó dolor y fatiga. Siempre muestre una sonrisa y diga que sí aunque su cuerpo esté débil, y herido.reveló que a menudo pone mucha energía en parecer duro y genial en el escenario. Esta vez actúa con más naturalidad, y se acepta tal como es.puede expresarse mejor. Jimin siempre crea una personalidad masculina dura para mostrarles a todos que él, y V y BTS pueden estar en línea con otros ídolos. Actualmente, Jimin puede expresarse más cómodamente a través de la música de V y BTS y su amor por ARMY. Aprende a amarte a ti mismo. El cantante nacido en Busan se dio cuenta de que V y BTS le había dicho a la gente que se amara bien. Además de eso, también les dice a los fanáticos de V y BTS, llamantes de la música que siempre sean personas fuertes. Sin darse cuenta, Jimin no ha recibido un buen amor de sí mismo.la línea en la música de V y BTS lo llevó a decirse cosas buenas sobre su amor por él. Jimin también se convenció a sí mismo de que esto también es algo que debe recordar, que es el amor propio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.